Hola a todos, es el 21 de abril y antes de llegar a la cantidad de casos positivos de COVID hoy, quiero hablarles de algo que oí que me preocupa esta mañana. Nuestro director médico me ha estado en contacto con los hospitales de forma continua y me dice que están viendo una tendencia preocupante en las personas que están luchando con síntomas consistentes con ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, que están esperando demasiado tiempo para pedir ayuda. Y lo que estamos escuchando es que la gente está preocupada por la sala de emergencia si está llena de personas con coronavirus y eso simplemente no es el caso. Nuestros departamentos de emergencia tienen mucha capacidad, están haciendo un gran trabajo para mantener esas áreas seguras, así que quiero animarlos firmemente a todos, si usted o un ser querido está sintiendo dolores en el pecho, si está experimentando debilidad facial o debilidad en el brazo o está viendo problemas con un ser querido en nuestro habla o usted está teniendo dificultad con su habla, quiero animarlos por favor llame al 911 y hágalo tan pronto como sea posible. Tenemos que asegurarnos de que estamos llevando a las personas que sufren de esos síntomas al hospital lo antes posible. El tiempo es esencial, no quiero perder a nadie por un ataque de corazón o un accidente cerebrovascular si esas muertes pudieran haberse evitado o si las consecuencias podrían haberse visto desmujeras por recibir atención oportuna, así que por favor llame al 911. La actualización de COVID-19 para hoy, el sitio web estatal nos dice que hay 32,000 casos en todo el estado de Michigan, hay 2,468 muertes en todo el estado, que es el número total de casos, es un aumento de 576 con respecto al día anterior, por lo que estamos empezando a ver un número en todo el estado disminuir día tras día. Aquí en el condado de Kent estamos a partir de esta mañana en 627 casos de COVID-19, que es el mayor aumento que hemos visto en un día, es un aumento de 77 casos de COVID-19 desde el día anterior y estamos a 25 muertes, que es un aumento de uno a día anterior. Una gran pregunta es por qué estamos viendo este aumento de casos aquí en el condado de Kent, mientras que otras partes del estado o el estado en general están viendo una disminución gradual en los casos. Hay un par de respuestas de las que quiero hablar brevemente. La primera es que estamos haciendo muchas más pruebas aquí en el condado de Kent de lo que hemos estado haciendo en las semanas pasadas. Nuestros hospitales, lavatorios privados, Cherry House, están haciendo significativamente más pruebas que hace unas semanas. A principios de este mes, solo había unas pocas docenas de pruebas que se hacían a diario. Ahora estamos en un punto en el que cientos de pruebas se realizan a diario. También estamos viendo lugares privados como Rite Aid en línea. El Rite Aid en Kentwood ahora está haciendo pruebas también. Aquí en el Departamento de Salud continuamos probando en turnos donde hay poblaciones vulnerables. Hemos estado en Melchorado en los últimos días junto con la ayuda de Mercy, St. Mary's y Cherry House para asegurarse de que todos los residentes ahí están siendo probados. Y por lo que estamos viendo un aumento en las pruebas que se están haciendo. Y cuando lo hacemos, no me extrañaría que vamos a ver un aumento en los casos identificados. También estamos viendo que la elegibilidad para las pruebas se ha ampliado. Está hace muy poco. Las únicas personas que podían hacerse una prueba eran aquellas que tenían síntomas extremos, incluyendo dificultad de respirar. Que los criterios se han ampliado para incluir a cualquier persona que está experimentando los síntomas de COVID-19, tos, fiebre, dificultad de respirar. Si usted está experimentando cualquiera de esos síntomas, usted es elegible para ser evaluado. También estamos viendo que los primeros responderadores y otros trabajadores esenciales que son elegibles para las pruebas si han tenido exposición a alguien que es COVID-19 positivo. Si se ajusta a cualquiera de esas criterias, quiero animarlos a llamar al consultorio a su médico o ir al sitio de web del hospital o sitio de web de CherryHealth o RiteIt.com. Tendrán una herramienta de detección ahí. Responde las preguntas en la herramienta de selección y si califica para las pruebas, se asegurarán de obtener instrucciones sobre cómo hacerlo y dónde ir. Otra razón por la que creo que estamos viendo un aumento en nuestro número es porque la prevalencia real de esta enfermedad sigue aumentando. Eso tampoco es una sorpresa para nosotros. Sabemos que la tasa de positividad de las pruebas, que es el porcentaje de pruebas que dan positivo, ha aumentado gradualmente. Al principio estábamos viendo una tasa de positividad de pruebas de 2 a 4% volviendo positivo. Ahora en todo el condado y toda la región estamos viendo alrededor de 11% de las pruebas que regresan positivos. Cuando miramos a algunas de las comunidades más vulnerables, estamos viendo una tasa de positividad de pruebas del 20 al 30% y por lo que todos esos números están aumentando. Sabemos que no estamos en el pico todavía aquí en el condado de Kent o en realidad probablemente en cualquier lugar en el oeste de Michigan y estamos experimentando esta curva de manera diferente que el lado este del estado. Eso no es una sorpresa, aunque hemos oprimido mucho la curva. Sabemos que todavía estamos un poco en la tendencia al alza y probablemente tenemos al menos unas semanas por delante de nosotros de aumentos. Y eso va a ser algo que vamos a ver a través del estado. Probablemente cruce el país en las próximas semanas y meses. Es que las curvas van a dar forma diferente dependiendo de un número de variables y debemos esperar que vamos a escuchar acerca de pequeños grupos de brotes y aumentos y casos de forma periódica. Eso probablemente va a ser el caso durante muchos meses por venir. Así que no se sorprendan que cuando pasa el año donde se oye hablar de pequeños grupos de brotes en una determinada iglesia o un pueblo pequeño o en un determinado empleador, lugar de empleo. Esas cosas van a suceder porque todavía tenemos tantas personas que son susceptibles a este virus que nunca ha visto este virus antes. O sea, va a ser un largo camino. Realmente necesitamos que todos se quedan unidos. Necesitamos que todos se den cuenta de que esto no es solo una enfermedad para personas mayores o para las personas más vulnerables. Y para darles un ejemplo de eso, aprendí esta mañana que tenemos tres bebés, tres niños menores de un año que están enfermos en este momento de COVID-19. Ahora lo que he oído es que están haciendo bien y se espera que se recuperen, pero se ven afectados. Tenemos personas en todos los grupos de edad que están sufriendo con COVID-19 en la actualidad. Así que por favor recuerde, esta no es la enfermedad de otra persona. Esta es una enfermedad que puede afectar a todos y necesitamos que todos trabajemos juntos para dificultar que este virus se propague a persona a persona. Así que por favor continúen siendo positivos, permanezcan heroicos, manténganse saludables. Seguir haciendo las cosas que están haciendo con el fin de mantener esa curva más plana, suprimida, aquí en el condado de Kent y en todo el oeste de Michigan. Soy el doctor Adam Landen del Departamento de Salud del Condado de Kent y hablaré con ustedes mañana. Gracias. 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 Gracias.